La moda ha cambiado un poco, Mirta, ya no hay ni un pelo largo, todos parecen soldados. Me siento parado en un cementerio, me recibió el frío de un nuevo gobierno, Mirta, no recuerdo ni tu cuerpo. Y ahora me voy, Mirta, para vos soy un extraño conocido. Si no estoy llorando, no ves cómo me la aguanto, debajo de la cama, asomando sus zapatos, Mirta, gracias por todo.